Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en Juan, capítulo 4, y habla de la mujer samaritana. Ese pasaje a mí me encanta porque cuando yo conocí a Dios, yo era una persona que aparentemente era muy buena. Era muy buen estudiante, era muy buen deportista, no tomaba trago, nunca probé las drogas, era muy sano, ¿cierto? Pero cuando yo conocí a Dios, me di cuenta como esta mujer que había tenido muchas mujeres en mi vida. En el caso de la mujer samaritana, había tenido muchos esposos. Y dice que Jesús le fue necesario pasar por Samaria, el versículo 4. Y en el versículo 5 dice, Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ¿cierto? No, un judío veía a un samaritano y se pasaba, ¿cierto? O sea, no se mezclaban con ellos porque creían que eran impuros, porque se habían mezclado en los tiempos del cautiverio con otras culturas. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. Jesús le empezó a hablar de una manera espiritual. Lógicamente, ella no lo entendió inicialmente. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a leer la Biblia, inicialmente no vamos a entender términos, no vamos a entender acciones o cosas que hacen las personas, pero a medida que lo vamos conociendo a él, vamos a entender muchas cosas. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Y Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer inmediatamente dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, ciertamente has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y quiero explicar el contexto. Esta era una mujer, recuerden que la cultura, en la cultura judía, uno no podía tener las mujeres más de un esposo, ¿cierto? Eso era algo vergonzoso, algo de rechazo. Por eso esta mujer vino aproximadamente a mediodía a sacar agua al pozo donde hacía mucho calor, pero era la hora donde nadie iba para que nadie la juzgara, para que nadie le dijera nada, ¿cierto? Y ella se encuentra en medio de un calor sofocante y una persona que le dice, yo tengo un agua viva. Si tú bebes de esta agua no vas a volver a tener sed. Y muchas veces nosotros llegamos a Jesús por una necesidad física, ¿cierto? En este caso era sed que, interpretando más el pasaje, también puede ser no solamente una sed física, sino una sed emocional. Esta mujer había buscado en un marido y en el otro ser amada, pero no lo había podido encontrar. Y cuando ella se encuentra con Jesús, ella le pregunta que si él es mayor que el padre Jacob, que había dejado ese pozo ahí y la verdad es que él sí era el mayor, ¿cierto? Jesús había pasado por allí para rescatar a una mujer que tenía muchas falencias, que tenía una reputación muy dudosa, que me imagino que su familia, sus seres queridos, muy respetados, le habían hecho a un lado y ella había seguido con su vida, tratando de encontrar algo que calmara esa sed emocional que ella tenía. Y Jesús le empieza a hablar de una manera más espiritual. En el versículo 19, la mujer le dijo a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta, porque le había dicho, ¿cierto? Que ese no era su marido, sino que había tenido cinco. A veces nos dejamos deslumbrar por eso, pero no es lo más importante. El versículo 20 dice, Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que deben adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén vamos a adorar al Padre, porque el Padre sabe y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando esta mujer entiende eso, ella entiende que no es agua normal, sino que está hablando de algo espiritual que va a saciar su sed. Esta mujer es una mujer que conocía de la palabra, ¿cierto? Ella empieza a hablarle del tema de la salvación, del tema de la adoración, y cuando Jesús empieza a hablarle de esto, el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer dijo, Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer sabía quién era el Mesías, sabía la historia, tenía el contexto, pero no había podido ver, ¿cierto? Que ese que estaba con ella era el Mesías. Incluso para los judíos no fue fácil. Muchas veces nosotros tenemos alrededor la persona que nos quiere ayudar, Dios mismo nos quiere ayudar y no vemos, ¿cierto? A veces tenemos la solución más cerquita de lo que creemos o más simple de lo que creemos. Y cuando Jesús le responde en el versículo 26, Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. Ella se quedó impresionada, pero a ella no le importó en ese momento su reputación, no le importó en ese momento el que dirán, sino que ella dijo, Yo encontré la salvación, ¿cierto? Porque ella sabía que el Mesías es sinónimo de salvación. Y ella salió corriendo, dice la historia, si ustedes siguen leyendo, que fue y le contó a todo el mundo que había encontrado al Mesías, que le había dicho quién era ella, algo que ella no hacía, ¿cierto? Ella era una mujer que vivía a escondidas, que vivía, salía horas que la gente no salía. Y ella dijo, No me importa, porque cuando nosotros encontramos la salvación, ya el pecado no nos acusa más. Ya no nos determinamos por los errores que teníamos en el pasado, ya no nos dejamos determinar por lo que diga la gente, sino que tú y yo encontramos esa verdadera identidad con Jesús. Porque Jesús vino a restaurar esa identidad, a decirle, Ya no busques más aguas en otras partes, yo soy esa fuente de agua viva. Y algo muy importante que tú y yo tenemos que hacer, porque tú y yo buscamos saciar una ansiedad, una sed que tenemos interna, con logros, con trabajo, con dinero, con personas, y nada de este mundo nos va a saciar el corazón, ese vacío que hay en nuestro corazón. Lo único que va a saciar esa sed emocional y espiritual es tener una relación personal con Dios, sentirnos amados, sentirnos perdonados, porque esto fue lo que esta mujer se sintió libre para decir, dejo atrás mi pasado y voy a contarle a todo el mundo. Y dice que muchos en Samaria se convirtieron y muchos vinieron y vieron a Jesús y creyeron y dijeron, ya no tenemos que creer por lo que tú nos has contado, sino que lo hemos visto. Y esa mujer fue de gran bendición independiente de su pasado. Por eso yo te invito el día de hoy a que independiente de tu pasado, tú te acerques a Jesús. Él no te va a juzgar, Él vino a cambiar y a transformar tu historia y a hacer de ti una mujer y un hombre útil en sus manos. Una mujer y un hombre amados, seguros, porque saben a quién pertenece. Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Hasta luego.